Dime si realmente te parece justo Que tanto placer dure solo unos segundos Dime si es tan cierto lo que se comenta Te aclaro que esta mente demente nunca estuvo en venta Dime que pasaría si estuviéramos mas cerca Si las trabas se anularan y ademas nadie nos viera Dime, dime si el tiempo se detuviera No hablar de nada Y decir todo La receta justa Para tanto agobio Disfrazar lo fácil Esquivar lo obvio Descartar lo falso Y probar de todo Dime que pasaría si estuviéramos mas cerca Si las trabas se anularan Y ademas nadie nos viera Dime, dime si el tiempo se detuviera Verdaderamente Nadie es tan sincero Y todos mentimos un poco Para equilibrar el peso Dime que pasaría si estuviéramos mas cerca Dime que pasaría si estuviéramos mas cerca Si las trabas se anularan Si las trabas se anularan Y ademas nadie nos viera Dime, dime si el tiempo ya no existiera Gracias por ver el video.